Bienvenidos a un nuevo video, soy Fai Gallego, pertenezco al Club de Creadores de Karol. En esta oportunidad elaboraremos un broche en técnica embroidery. Para el video de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Estras, perlas número 6, rocallas número 11, perlas número 3, hilo Miyuki, aguja, fieltro, cétines cristal, cancho prendedor, tijeras dragón, paño y silicona líquida. Lo primero que vamos a hacer es enhebrar la aguja con hilo, con el hilo Miyuki. Utilizamos, siempre yo voy a recortar el fieltro de lo que vamos a hacer. No me gusta después de elaborado recortarlo porque podemos cortar los hilos alrededor. Vamos a pasar la aguja por el fieltro, volteamos donde nosotros hicimos la figura del molde, lo vamos a voltear para que no se vea esta parte de acá. Y vamos a comenzar. Pasamos la aguja nuevamente, queda un arito, vuelvo a pasarla. Esto lo hacemos para asegurar. Paso de nuevo, nuevamente. Y ahora nos vamos a ubicar donde vamos a comenzar a hacer. Lo primero que voy a hacer es poner el strass ya cortado, lo corté en tres. En tres cristales y lo voy a colocar aquí. Vamos a hacer una bolita, las que se cuelgan en el árbol de Navidad. Vamos a quitar un poco los materiales para no enredarnos con ellos. Ubicamos el cristal. Y lo que hacemos es rodear el cristal, el strass que estamos utilizando, lo rodeamos. Así de esta manera. Pasamos. Jalamos y queda allí. Luego, junto el cristal, los cristales, paso la aguja de nuevo y abrazo entre cristal y cristal. Esto lo vamos a repetir. A veces se nos enreda el hilo en los cristales, tienen que tener mucho cuidado. Jalan y vuelven otra vez a acomodarlo. Listo, vamos con el otro. Lo volteamos, lo acomodamos, pasamos la aguja de nuevo. Sostenemos y pasamos. Nuevamente. Y ya esto es repetitivo. Más adelante te voy a mostrar cómo va a terminar las cuatro filas de strass que vamos a colocar de tres. Ok, aquí podríamos poner otra fila de strass, pero lo que voy a hacer es cortar un poco el sobrante. Lo cortamos. Aquí es muy importante que queden los extremos para poder poner la cuerina más adelante. Tiene que quedar aquí, aquí, para que quede más fácil. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos otra vez, yo había rematado. El remate se hace de la siguiente manera también, pasa la aguja, otra vez, hago el arito. Esto lo hicimos al principio. Volvemos a pasar para asegurarlo. Y lo que hacemos es, vamos a coger las perlas. Entonces, ¿qué perlas vamos a colocar? Vamos a colocar más grandes aquí alrededor, o sea, aquí más pequeñas y aquí más grandes, para que dé como un cierto volumen. Entonces, vamos a coger las de a tres. Las perlas de número tres, vamos a coger las de tres. Las acomodamos. Pasamos, sostenemos el hilo, empujamos con la aguja y vamos a rodear haciendo el círculo. Pasamos la aguja, acomodamos la perla donde quiero que me quede, paso la aguja, paso por la última y cojo nuevamente tres. Las llevo al fondo, las acomodo. Ahora voy a comenzar a colocar las más grandes, para que me dé un efecto de volumen. Una, dos, tres. Vuelvo y saco una antes, paso por la perla, cojo tres más, una, dos y tres. Las llevo al fondo, lo mido, paso la aguja, paso una antes y paso por la perla. Paso por la última. Nuevamente cojo tres, una, dos y tres. Paso como. Paso una antes y voy a colocar perlas, una, dos, dos y tres. Ya estas perlas son número tres. Una, dos, dos y tres. Vamos a medir si caben las tres. Yo creería que sí. Paso y me queda allí. Para asegurar esa última que me queda como bailando, entonces lo que hago es rodearla. Vamos a pegar el setín al fieltro y vamos a colocarlo como si, o sea, esta es la bolita de navidad. Y como, donde va a dar brillo es esta parte de acá, entonces lo que hacemos es que lo ubicamos en esta parte de arriba que da el brillo y el resto lo vamos a rellenar con perlas. Entonces vamos a sacar el molde con mucho cuidado, no hay que repintar tanto, sino que tengamos como una pequeña sombra para ir cortando el fieltro por allí. Miramos, volvemos a colocar. Y así lo vamos a cortar. Con mucho cuidado. Lo miramos. Se sale un poco, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el sobrante. Y vamos a poner el gancho prendedor en la parte de atrás. ¿Cómo lo vamos a colocar? Cogemos el ganchito prendedor, lo ubicamos, lo ubicamos. Y vamos a darle unas pequeñas puntaditas para sostener. No me gusta pegar todo. Si se puede coserlo, cosemos. Vamos a dar dos puntaditas. Como el hilo está tan corto, vamos a rematarlo. Para poner nuevo hilo y así ustedes aprenden a rematar. De pronto están haciendo piezas muy grandes y tienen que añadir nuevo hilo. Lo hacen de esta manera. Aprietan y cortan. Y vamos a insertar nueva aguja, nuevo hilo en la aguja. De la misma manera vamos a añadir hilo. Pasamos la aguja, pasamos de nuevo por el fieltro, luego volvemos a pasar y hacemos un arito. Jalamos y queda ubicado allí. Y ahora vamos a coger el molde del ganchito, lo sostenemos entre nuestros dedos y vamos a hacerle una señal pequeñita. Una señal pequeñita, una señal pequeñita aquí y aquí es donde queda, pequeñita. Allí es donde voy a hacer unos pequeños piques con las tijeras, pero muy pequeñitos para que pase la parte que sobresalen del ganchito. Vamos a abrir el ganchito para que esta parte de acá entre perfectamente, lo apretamos, nuevamente pasamos esta parte grande de acá y si se dan cuenta casi no se ve el rotico y esa es la idea, de que no se vea tanto la abertura. Lo giramos, lo cerramos para cuidado de no chuzarnos y vamos a pegar, vamos a hacer el borde. ¿Cómo hacemos el borde? Vamos a pasar la aguja del fieltro a la cuerina, siempre del fieltro a la cuerina. Pasamos una y vamos a coger dos rocallas y pasamos siempre del fieltro a la cuerina, muy seguidito, la punta es muy seguida, así de esta manera. Jalo, acomodo y acomodo primero las rocallas y paso de abajo hacia arriba por la segunda rocalla. Jalo, y ahora me voy con una rocalla del fieltro, siempre del fieltro a la cuerina y seguidito. No vamos a dejar tanto espacio porque se va a ver muy feo el hilo. Pasamos, nuevamente cojo otra y ya esto que voy a hacer es repetitivo. Paso de abajo hacia arriba por la rocalla. Y lo vamos a hacer. A veces pasa esto que lo cogimos muy al borde y se zafa. Vamos a cogerlo más adentro. Y quiero mostrarles el tejido tan bonito que queda atrás, casi no se va a ver. Déjenme, yo hago esta última puntada y ya les muestro. Voy a jalar esto acá. Mira cómo se ve el tejido en la parte de atrás, casi en las puntadas no se ven. Se ven muy uniformes y muy bonitas. Ya lo que sigue de acá para allá es repetición. Ya les voy a mostrar cómo termina nuestro producto. Ya lo que vamos a hacer es el cierre de este tejido que les enseñé. Se llama técnica ladrillo. Vamos a hacerlo en el borde. Ahora vamos a coger una rocalla. Pasamos del fieltro a la acuarina. Subimos de nuevo por esa que acabo de colocar. Jalo y aseguro la de abajo, la primera rocalla. Pero paso de arriba hacia abajo por ella. Y paso del fieltro nuevamente a la acuarina. Así de esta manera. Jalo. Y aquí ya puedo mirar que me quedaron de pronto algunos orificios. Entonces ahora sí voy a poderla rellenar. Antes no, porque de pronto se nos sobresalía. Entonces es importante primero hacer, antes de hacerle los acabados, primero hacer el borde para que no se vaya a salir. Ahora sí voy a ubicarme donde quedó faltando una perla. La vamos a colocar, en este caso voy a coger una pequeña. Paso acá. Y vamos a hacer como tejidos invisibles. De ahí mismo donde salí, voy a pasar, así de esta manera, tejido invisible. Ahora se van a dar cuenta que no se va a ver la puntada que hice. Tejido invisible. Y no se va a ver. Es un pequeño truco. Ahora voy a colocar otro cristal más pequeño. Todo lo que estoy haciendo es para rellenar los vacíos. Y nos quedó allí nuestra bolita navideña. Vamos a rematar. ¿Cómo vamos a rematar? Pasamos varias veces. Hacemos el arito. Y hago nudito. Jalo. Corto. Corto. Jalo fuerte. Corto. Y nos quedó allí nuestra pieza. Acomodamos. No se vean los hilos. Así quedó nuestra pieza. Espero que les haya gustado este video. Coméntame qué tal te pareció. No se olviden que aquí pueden encontrar más videos de diferentes técnicas que te puedan interesar. Puedes encontrarme en Instagram como Fai Arte Bisutería. Chao.